Quiero contarte mis tristezas Si acaso te interesa saber de mi dolor Llevo en el alma un secreto De amor que ha despertado mi ingenuo corazón Siento que ya te pertenezco Y temo que descubras mi desesperación Es difícil que puedas comprenderme Sé muy bien que es mi culpa Mas no imploro perdón Si amarte es mi destino He de amarte callando No importa que mis ojos Delaten la pasión Y ante tu indiferencia Ahogar el sentimiento Quiera Dios que algún día Me olvide de ese amor Si amarte es mi destino He de amarte callando No importa que mis ojos Delaten la pasión Y ante tu indiferencia Ahogar el sentimiento Quiera Dios que algún día Me olvide de ese amor Oh, 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 oh! Gracias por ver el video